Hace 205 años se realizó la batalla de los Horcones, combate que formó parte de la campaña admirable en Venezuela. Ocurrió el 22 de julio de 1813 y en ella las fuerzas independentistas derrotaron a lo realista. Los generales venezolanos Jacinto Lara y Florencio Jiménez ganaron el ataque y se adueñaron de la artillería, así como de más de 500 hombres, un completo triunfo sobre el enemigo que era casi el doble.